Esta mañana ha sido bien intensa la agenda de trabajo del primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Díaz-Canel participó en el diálogo de alto nivel sobre financiación para el desarrollo en representación del grupo de los 77 y China, y también de Cuba. Nuestro reportero, Wilmer Rodríguez Fernández, nos cuenta más. En el Consejo de Administración Fidusuaria Internacional, en el mismo edificio de Naciones Unidas, inició este miércoles el diálogo de alto nivel sobre financiación para el desarrollo, en el que intervino en representación del grupo de los 77 y China, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con el fin de presentar la declaración titulada Reformar la arquitectura financiera internacional para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En sus palabras, el mandatario llamó a la comunidad internacional a buscar con urgencia maneras para cerrar las brechas entre las naciones del norte y las del sur, porque el actual sistema no está diseñado, sentenció, para proveer las respuestas que demandan los países en desarrollo. Por tanto, un paso en esa dirección sería rediseñar y recapitalizar los bancos multilaterales de desarrollo, para que estos puedan asistir eficazmente a los países en desarrollo como un todo. Sin embargo, incluso el refinanciamiento de los bancos multilaterales de desarrollo por sí solo no sería suficiente para cubrir las necesidades del 80% de la población mundial que vive en el sur global. En otro momento de su intervención, el presidente Díaz-Canel insistió en que se necesitan acciones inmediatas para transformar el sistema de comercio internacional, y llamó a enfrentar con urgencia la deuda externa insostenible que Arrastra expresó a la mayoría de las naciones en desarrollo hacia un abismo económico. Se necesita inmediatamente una solución inclusiva y efectiva con la participación de todos los acreedores para que los países del sur, particularmente los países de ingreso medio con miles de millones de dólares de sus propios ahorros domésticos, inviertan en su desarrollo. La necesaria y urgente reforma de la arquitectura financiera internacional fue una de las propuestas que Díaz-Canel expuso este lunes, también en representación del G77, en la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tema que, por su importancia y trascendencia, trajo al mandatario a este diálogo de alto nivel sobre financiación para el desarrollo. Finalmente, el grupo espera que este diálogo fomente urgentemente la voluntad política para implementar lo que todos sabemos que es necesario para sobrepasar una de las crisis más complejas de las que ha sido testigo la humanidad en la historia moderna. Muchas gracias. También este miércoles, el presidente cubano participó en Naciones Unidas en la Cumbre sobre Ambición Climática y en la reunión de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre preparación, prevención y respuesta ante pandemias. En horas de la tarde de este miércoles, en su tercer día de trabajo en Naciones Unidas, el presidente Díaz-Canel, como lo ha hecho en jornadas anteriores, sostendrá encuentros bilaterales con varios dignatarios, diálogos que tienen como objetivo profundizar las relaciones económicas, políticas y diplomáticas de Cuba con el mundo. Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.